El día jueves, en esta sesión que va a durar hasta mediodía, vamos a tener tres conferencistas, tres conferencias. Empezamos con la conferencia MANERS, 10 años trabajando por el enrutamiento más seguro. El disertante va a ser Pablo López Aguilar, quien es ingeniero en telecomunicaciones, máster en ciberseguridad y actualmente director asociado del programa de interioridad de Internet en la Global Cyber Alliance. Pablo, por favor. Un aparatito, un mando, que puedes pasar, ir y volver. Y tenés también para apuntar. De arriba voy a apuntar. Buenos días, encantado de poder estar aquí y presentar el proyecto que me imagino que todos más o menos ya conocéis. Se llama MANERS, lleva ya 10 años de desarrollo. Y, bueno, antes de entrar en detalle sobre lo que es MANERS y la necesidad que queremos que deba de haber de implementarlo, hay que poner un poco el contexto de la situación actual. Y, bueno, como todos sabéis, a día de hoy, el Internet que se conoce está compuesto por 76.000 sistemas autónomos, que hacen que Internet sea lo que nosotros conocemos como Internet hoy en día. Entonces, cada sistema autónomo intercambia diferentes, bueno, información de anotamiento con el protocolo que también conocéis perfectamente, que se llama PGP. Y, además de eso, existen 970.000 prefijos de Internet, de IP, que conforman también toda la red de Internet. Y, como sabéis, PGP, que es el protocolo que se utiliza para intercambiar información de anotamiento, es el componente fundamental en todo este sistema. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, que PGP se inició hace años, en 1979, antes de que la seguridad fuera un problema. PGP asume que las redes son confiables y que se pueden…, bueno, que no hay por qué preocuparse de hacia dónde van los paquetes. ¿Qué pasa? Que, claro, se hizo en un momento donde la seguridad no era un problema y, claro, a día de hoy… Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estoy en telecomunicaciones, que nos decían que la cosa saliera, o sea, que el resultado tuviera…, o sea, preocupándonos por el resultado, no por cómo se va a desarrollar ni añadamos capas de seguridad, era más importante el resultado que no el preocuparse por otras cosas como era la seguridad. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, pues, como sabemos, hay un montón de ataques, de ciberataques, y PGP no estaba pensado para ello. Entonces, es vulnerable a todo tipo de ataques, tanto ataques de carácter humano como a carácter de ataques más técnicos. No vamos aquí a explicar los tipos de ataques que existen en el rutamiento, porque probablemente los conozcáis perfectamente, pero sí que hay que resaltar que son muy habituales. Y, bueno, aquí hay una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el root hijacking en el año 2008, YouTube, pues, fue suplantado con este tipo de ataque también en el 2018 por el ataque de Amazon, o sea, Amazon Root 53 fue suplantado. Y, bueno, también faltas programas de configuraciones que pasan muchas veces en el tema de rutamiento. Aquí hay un caso muy insonado, que es el de Google, que hubo un ISP, que es el Nigerian ISP Main One, que, bueno, puso malas direcciones y montó un quilombo en las redes y Google no sabía dónde encaminar los paquetes que iban hacia ese ISP. Luego, también otro ejemplo es el spoofing, que, bueno, al final es en los paquetes el remitente se suplanta para que parezca confiable cuando es un remitente que en realidad es malicioso. Y estos son una serie de ejemplos que hay de ataques que, como sabéis, pasan todos los días. ¿Y qué pasa con la seguridad de Internet? Bueno, pues hemos visto que son muchas redes las que hay. Al final, que una se proteja no es suficiente, porque la otra, la que es vulnerable, va a hacer que todo el conjunto sea vulnerable. Con lo cual es importante que tengamos conciencia de que todos jugamos un papel fundamental en la seguridad de Internet, porque Internet es un conjunto de redes. Si mi red está protegida, pero la otra no está protegida, la otra puede suponer un vector de ataque para que yo también tenga vulnerabilidades. Con lo cual es fundamental que todas las redes en conjunto estén protegidas. ¿Y cómo solucionamos el problema? Como sabéis, las regulaciones no funcionan. Cuando tú quieres implementar algo, las regulaciones lo que hacen es que tienen su propia forma de implementarlas. Cada país tiene sus regulaciones y son diferentes. Entonces, eso crea disparidades en la forma de implementar las normas. ¿Qué pasa? Que si nosotros en España tenemos una regulación, luego aquí tenemos otra regulación, al final va a ser que eso no haya un estándar común a la hora de implementar este tipo de cosas, que al final son globales, con lo cual las regulaciones juegan un papel muy limitante a la hora de fomentar una red global más segura, con lo cual se harían soluciones fragmentadas. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues una norma que esté globalmente aceptada y que no sea muy difícil tampoco de llegar. Me imagino que todos conocen eso que es una ISO 27.000. Una ISO 27.000 tiene cierta complejidad, aparte de los costes que supone implementarla. Maners está muy por debajo de la ISO a nivel de exigencia, con lo cual la exigencia que supone implementarlo es bastante, yo diría que fácil llegar a ese nivel, a ese unbral de seguridad que exigiría Maners. Y obviamente tiene que ser visible y medible también. Entonces, aquí entramos en el proyecto. Hay dos pilares fundamentales que se tienen que tener en cuenta para entender la importancia. El primero son las normas. Tiene que haber una norma, que una norma no es un conjunto de buenas prácticas. Una norma supone o define el qué. ¿Qué es lo necesario para que las redes sean más seguras? Y el conjunto de buenas prácticas se define el cómo. ¿Cómo llegar a ese conjunto, a ese punto necesario? Entonces, la norma es el qué, las buenas prácticas es el cómo. Maners no es un conjunto de buenas prácticas. Buenas prácticas hay muchas. Es el qué. Es qué es necesario para que mi red sea más segura. Eso es lo que hace Maners. Entonces, por una parte tenemos las acciones, que son las que determinan la norma, el qué, y, por otra parte, necesitamos el compromiso de la comunidad en querer aplicar esas normas. Son las dos cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Se define, lo tenemos definido ya, y luego que la comunidad se comprometa a aplicarlas. Y, bueno, Maners está orientado a cuatro perfiles, como dice aquí, los operadores de la red. El primer programa, el programa inicial, al final, por sentido común, porque operadores de la red probablemente sea la audiencia principal o el tarjet principal, pero también han ido saliendo otros a lo largo del proyecto. Los operadores de la red, que fue el primer programa, en 2014. Luego los IXP, en 2018. Y luego también se añadieron los CNN y los cloud providers, en 2020 y en 2021, las empresas de la industria. Este es un ejemplo de lo que sería aplicar las acciones de Maners para los operadores de red. Como os he dicho, no es complejo. Son cuatro acciones, de las cuales tres de ellas son obligatorias, es un requisito obligatorio para ser un participante de Maners, y la acción dos, que es la Antispoofing, es opcional. Entonces, como veis, a la hora de querer ser participante de Maners, y si eres un operador de red, tienes que seguir las acciones, cumplimentarlas, y nosotros, desde Global Saga Alliance, lo que hacemos es una auditoría, pero el hecho de no, digamos, tener todas las acciones, no quiere decir que ya está, que ya no podéis aplicar. Nosotros os damos información y os ayudamos a que cumplimentéis cada una de las acciones. Entonces, es una conversación también entre nosotros y los participantes que aplican a Maners. Lo digo porque a veces hay gente que no quiere aplicar porque dice que ya no tiene el umbral mínimo para llegar a tener Maners, pero es que hay mucha gente que aplica y nosotros luego le damos un feedback y le decimos, perfecto, pues te falta hacer esto, o aplica esta herramienta, aplica la otra herramienta, para que así entre todos lleguemos al umbral necesario para ser Maners. Y esto básicamente son todas las categorías de acciones que son necesarias para el conjunto de programas. O sea, como hemos visto antes, los operadores de red tienen cuatro acciones, pero los XPs tienen otra serie de acciones, los XPs tienen otra serie de acciones y los vendores de otra serie de acciones. Y en total, las acciones que conforman Maners, incluyendo los cuatro grupos de las cuatro tipologías de empresas o de entidades que pueden aplicar a Maners, están aquí definidas. Entonces, la comunidad de Maners. Aquí tenéis una representación de los participantes que tenemos en Maners. Como veis, bueno, hay bastantes, pero si lo ponemos en perspectiva, en realidad aún hay mucho margen de mejora. Hay aún muchas redes que no están en Maners, con lo cual tenemos aún muchísimo margen de mejora para hacer una Internet más segura. Es un esfuerzo global. Aquí veis cuál es la penetración de Maners en los diferentes países que existen. El radio, el perímetro de la circunferencia, es el mismo tamaño de la penetración en cada país. Cuanto más van en esa circunferencia, más participantes de Maners hay. Como veis, está en todo el mundo. Hay países que lo han adoptado más y países que lo han adoptado menos. ¿Y por qué unirnos a Maners? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Pero, al final, el hecho de que te perciban como una entidad segura también es un tema propio, pero es reputacional. El hecho de que te consideren que te preocupas por la seguridad, pues, obviamente, es importante. Y, evidentemente, también contribuyes a reducir el número de incidentes que hay en las redes, mejoras las operaciones y, al final, es la imagen que tú das al exterior. Además de protegerte a ti mismo, proteges al exterior. Y eso es fundamental. Pero, claro, Maners no es un proyecto estático. Al final, es importante entender que está en evolución permanente y por eso la comunidad tiene que estar implicada en ir actualizando las necesidades que las redes tienen para ir mejorando su seguridad, ¿no? Como he dicho antes, Maners es el requisito mínimo necesario para considerar una red más segura. Pero luego hay pasos más avanzados, ¿no? Tiene bajo riesgo y bajo coste también. Entonces, no es una solución, pero sí que es una solución definitiva, pero sí que es un paso importante, como he dicho, a bajo coste y bajo tiempo para mejorar drásticamente la seguridad de las redes. Entonces, ¿cómo medimos Maners? ¿Cómo mide Maners las redes? ¿Qué hay? Es un observatorio, lo llamamos el observatorio. Todo es público. como he dicho antes, es transparente, utilizamos datos públicos y no hace falta que las redes tengan que interactuar permanentemente con el observatorio, simplemente están ahí y aparece, no hay cooperación que se necesite por parte de las redes. Y, como he dicho, está permanentemente evolucionando. Vamos añadiendo funcionalidades al observatorio a medida que va avanzando el tiempo y a medida de lo que vemos que la comunidad necesita. Aquí, por ejemplo, veis el estado general de las redes globales, a nivel global. Tenemos el concepto de Maners Readiness, que aquí veis son todas las acciones hasta qué porcentaje se han implementado las acciones a nivel general. Entonces, veis, por ejemplo, que en el tema de filtrado está bastante bien, en Antispurping, bueno, en general está, los números son bastante buenos, excepto el de RPKI, que como veis es bastante más bajo. Esto es a nivel general y luego aquí tenemos una foto de lo que sería en Paraguay. En Paraguay, bueno, filtrado está muy bien, Antispurping, pues bueno, hay margen de mejora, también en coordinación y IRR y RPKI. Esta es la foto de Paraguay a septiembre de 2024. y esto, es otra forma también de representarlo, son las cuatro acciones y vemos cómo, bueno, la comparativa entre a nivel global, cómo son los participantes de MANERS, porque salen todas las redes, no solo los participantes, todo el mundo sale con la cual a nivel global, vemos cómo está la situación de las redes, cómo está MANERS, cómo está LACNIC y cómo está Paraguay, ¿no? Entonces, bueno, LACNIC, veis que a nivel de RPKI está un poco por debajo y bueno, ahí tenéis la imagen representada en este gráfico. Este, por ejemplo, es, eso es lo que veríamos si entramos dentro del observatorio, ¿no? ¿Cómo sea LACNIC? ¿Cómo se representaría LACNIC? Veis que filtrado todo es 100%, pero bueno, luego hay otras acciones que, que, bueno, que no están, que no son, que hay margen de mejora, ¿no? Y también es, bueno, un poco más de lo mismo, pero, si os fijáis, tenéis la organización, tenéis los ASN, y cómo cada uno de ellos cumplimenta las acciones que están determinadas en el, en el, en el programa, ¿no? Pues ahora, como sabéis, Manes empezó en el año 2014 con una iniciativa de ISOF y tenemos un total de 1.100 participantes. Como he dicho, 1.100, pues no es mucho, pero como sabéis, hay muchísimo margen de mejora porque hay muchísimas más redes en Internet, con lo cual aún hay mucho por hacer. Empezamos por el programa de, de los operadores y ya tenemos ya cuatro programas. Y, bueno, en la página web de Manes tenemos todo las, todo el material para, para, de concienciación, de cómo funciona, de explicación que podéis encontrar ahí. Y, bueno, como os hemos dicho antes, Internet Society lanzó Manes en 2014 y ahora, a partir de enero, la Global Cyber Alliance ha transferido, tiene la parte operativa del proyecto y la estamos desarrollando. Y ahora os voy a hablar un momento de lo que es la Global Cyber Alliance, que es una fundación sin ánimo de lucro, que está en todo el mundo, está en todo el mundo, pero somos 30, tampoco, tampoco estamos ahí por todos los sitios, pero sí que tiene impacto a nivel global y tiene básicamente tres programas, los cuales, me enfocaré en dos de ellos, que son el de Internet Intelligence, que es donde pertenece Manes y luego el de capacidad de resiliencia. Y están unidos porque al final la ciberseguridad desde un punto de vista amplio tiene que abarcar la infraestructura, que es al final por donde pasan los datos, pero también los usuarios finales. Entonces, muchas veces nos orientamos en solo uno como usuarios finales, pero no tenemos en cuenta la infraestructura, ya que tenemos ambas en cuenta, porque sí que es cierto que yo, por ejemplo, en el Capacity and Resilience hacemos herramientas que permitan empoderar a los usuarios finales a ser más resilientes ante ataques de ciberseguridad. En diferentes perfiles, a SMS, por ejemplo, a periodistas, depende del perfil del usuario final, pues tenemos una serie de herramientas u otras enfocadas a que esa tipología de personas mejore su preparación. Pero también hay que tener en cuenta la infraestructura, básicamente, porque al final la calidad del dato que llega al usuario final es relevante. Entonces, lo que quiero también en un mundo ideal es que recibamos menos emails de phishing, por ejemplo, y eso también es una cierta responsabilidad por parte de la infraestructura en controlar la calidad de los datos que llegan al usuario final. Entonces, el programa de Internet Integrity busca mejorar, hablar con las infraestructuras, tener una relación directa con ellas para que al final la calidad de Internet, la calidad de los datos que llegan al usuario final sea mucho mejor. Entonces, tenemos el programa de Manners, tenemos otro que se llama EIT, que al final lo que tenemos es una red de honeypots que lo que hace es analizar un montón de datos de ataques fraudulentos. Entonces, tenemos más de 7.000 millones de líneas de ataques fraudulentos que nosotros tenemos para fines de investigación y también para mostrar a aquellos que son la fuente de esos ataques que algo está pasando en Internet y, en consecuencia, deberían tomar algo para que esos ataques dejen de producirse. Unas cosas interesantes que hemos visto en este proyecto en EIT es que hay IPs que están todo el año atacando y nadie hace nada. Y, entonces, habría que tener una conversación y averiguar por qué esas cosas parece que son bastante habituales. Y luego tenemos otro proyecto que es el de Dominion Trust que son dominios. Son dominios maliciosos que es una comunidad donde se comparten los dominios que son potencialmente maliciosos. Y aquí, bueno, como comentaba antes... Y aquí, como contaba antes, tenemos todas las informaciones de Manners, un tutorial que va a llevarlos... Si aún no conocen Manners, entonces pueden tener todas las informaciones... Y cualquier tipo de pregunta, duda que tengáis probablemente ahí se resuelva y si no ya tenéis nuestro contacto, así que va a ser un placer también ayudaros a que seáis Manners, conformance o compliance. Como decía, aquí tenéis los tutoriales, cualquier pregunta o duda también estamos aquí en contacto, así que será un placer poder colaborar con vosotros. Más de lo que he comentado antes, al final, la percepción de seguridad es buena para uno mismo porque mejoras la seguridad, pero también para los demás porque a nivel reputacional están viendo que te estás preocupando por la ciberseguridad, con lo cual eso es algo fundamental. Y también, por último, os quería comentar que ahora estamos en un periodo de elecciones, un periodo del Screen Committee de Manners. Entonces, si estás interesados, al final, el Screen Committee es un comité importante porque son los que representan a la comunidad de Manners y saben hacia dónde tiene que ir y son los que guían el proyecto. Ahora hay elecciones, si consideráis que tenéis la capacidad de poder aportar eso a la comunidad de Manners en el futuro, pues, me encantaría que aquí tenéis el QR, hay un formulario, me encantaría que aplicarais, es un formulario, ese formulario luego lo validamos nosotros y la votación es el día 11 de noviembre. Estaremos hasta el 5 de noviembre con las votaciones abiertas. Así que, bueno, si queréis aportar a Manners y también determinar el camino que va a seguir en el futuro, os invito a que forméis parte del comité de Manners del proyecto, comité rector en Castellana, me parece. Y los resultados los anunciaremos el día 17 de noviembre o el 20 probablemente porque el día 17 me parece que es domingo. Aquí tenéis toda la información, como he comentado antes y también tenéis mi email en la presentación, así que sería un placer ayudaros y estar en contacto de cara al futuro para al final hacer de Internet un lugar más seguro. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Tenemos unos minutos para preguntas. Están todas asociadas a Manners, así que no tienen ninguna duda. Bueno, entonces, gracias, Pablo. Gracias. Gracias.